Yo soy Perla, tengo 18 años, soy gitana, soy separada. Las gitanas a mi edad ya tienen que estar casadas. Pero igual hay una presión para que me case. Yo quiero disfrutar mi vida. ¿Ya? Pero... Oh, tu mamá. Oh, te acabo. Bailen, chicos, bailen. Baile, 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 mucho baile, mucho baile. Ya, ¿se terminó el baile? Pero ya pesaditas ahora tú. ¿Qué estás, Emma? ¿Ya no has guardado, Emma? ¿A eso qué mundo lo rodeó? ¿A eso qué? Porque mora en Chirabá, mora en Ja. ¿A eso qué? ¿Chelé, Gina, ya no has guardado? ¿No ha habido Chimil? ¿Al de viña? ¿Discoteca? ¿Lo ha dicho que llegué? ¿A qué? ¿A eso qué ni lo ha dicho que tú llegué? ¿A mí me gusta tu marido? Ah, ¿qué te lo da manguerrón? No, no, no. Ah, ya, ya, ya. No, no, no. ¿Me cargó la manguerrón? ¿Dispué no reclamizar, ah? No, no, no. ¿Me cargó la manguerrón? ¿Dispué no reclamizar? Perla. So. ¿Nay, te lo ha dicho que rompo? ¿Busca a tu marido? ¿Busca a tu marido? ¿Pero esa es la palabra? ¿Estás bailando? ¿Te vas a la discoteca? ¿Eh, chelé? ¿Ya te arpe la discoteca y chelé? ¿Ya basta? 18 años, baile para los 19. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué estás haciendo? Bailando. Paisano, ¿querías vender el auto? No, hijo. ¿No? ¿Te hago una pregunta? ¿Se ha pensado vender la camioneta? Cinco y medio. Y ya hagamos negocio. ¿De verdad? Hola, soy Nine. Soy gitano. Me gustan los autos, me gustan las carreras. Paisano, ¿querís vender el auto? Comprar, vender vehículos, arreglar. Paisano, ¿querís vender la camioneta? ¿Cuánto? Cinco millones. Cien. Cinco. ¿El trabajo de un gitano? Te doy cinco, ya hay dos millones de pie y te sacáis otra nueva. Oye, oye, Nine. ¿Y la perla? ¿Ahí está? ¿Perla? Bueno, la perla. La perla. Es mi ex. No, ya no, la perla no. No pasa nada ya. ¿Seguro? Sí. Fuimos ex y ahora somos amigos. A veces nomás nos arrancamos, pero... A veces. Perla no es verdad, mamá. Ya, apenas hecho que ya no es verdad, mamá. Estoy cansada que todos quieran manejar mi vida. Yo no le hago mal a nadie. No me peleo con nadie. Todo el mundo me critica. Las niñas me critican. Vamos, cachirabao. Vamos, cachirabao. Vamos, cachirabao. Mi vida, santo, chira y pélelo. ¿Qué sabe yo lo que siento yo y lo que paso yo? Nadie sabe lo que yo tengo. Yo siempre tengo que comprender a todo el mundo. ¿Y a mí quién me comprende? Nadie. Yo lo único que quiero es que no me molesten más. ¿Por qué me tienen que molestar? Perla, ¿hasta cuándo cajón te estiman, güey? Perla, ¿ya basta? Por favor. Ya, mamá. Ya. La Perla no hace mucho que se separó y... Y los papás ya la quieren casar muy rápido y yo no soy así. Todavía tengo mucho amor para repartir a todas las mujeres. Querido marido, yo voy a buscar un marido. Ya, chao, 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 chao. A buscar un marido. Ah, mamita. El pan de cada día. Esto es normal en la vida de Perla. Todos los días Perla tiene que tener alguna pelea con su madre. No es lo que aparente ser. Es mucho más. Fuera. Y fuera. Y fuera. Adiós. Ya se fue. ¿Hasta la tomada bien? ¿Cómo era? ¿Ya? ¿Cómo era? Ya. Pero, bachi. El cámara. Deje. Deje. Escuchadla. Escuchadla, Lola. Bueno, bueno. Escuchadla. Adiós. Y fuera. ¿Vamos? Vamos a dar jugos. Quiero sacar un disco. O sea, cantar puede ser famosa. Quiero encontrar a una persona que en verdad me quiere el corazón. Es como súper enamoradizo. Yo le tengo miedo a quedarme sola. ¿Qué tal, tenisclata? ¿Qué tal? Hey, chilena. Hey, hey. ¿Alguna que no es plata? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Qué linda eres. Gracias. De nada. Una bebé a ver. Muy bien, era muy rico. Qué onda. Me gusta a Caleta conocer gente. No, me gusta estar encerrada. Mi mamá igual siempre es como que se enoja. Como, cabrita chica, ser responsable, estudia. Ve ahí. ¿Qué tal, Peni? Bien, sucar. Jableo, güey. Bien, sucar, al que reyude. La relación con mi familia es bipolar. Porque de repente bien, de repente mal, de repente que me quieren, que no me quieren. Más, sácalas. Oye, stop. ¿La podéis sacar de acá que me está molestando? Mamá, yo estoy acá. ¿Y qué venía acá? Y ese perro me tiene enfermo. ¡Sale, loco! Oye. ¿Qué? Para en el trato. Para. ¿Ya? Nico, ¿qué haces en mi cartera? No, mamá. Nico. Estaba buscando un chicle. ¿Cuántas veces te he visto en mi cartera? ¿No me puedes guardar? Ay, mamá, quiero un chicle. ¡Quiero un chicle! Nos faltan 200 pesos, mamá. ¿Qué? ¿Bachetiemos, bachetiemos? ¿Me podéis regalar 200 pesos? Claro, pero si me das un beso. Y te invito lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? Sí. Lo que tú quieras. Yo te doy un besito. ¿Me gana 200 pesos, por favor? Te acompaño. ¿Vamos? ¿Cómo te ves? Linen. Sí, qué raro tu nombre. Ciego. Nosotros somos chitanos. ¿En serio? Ciego. Cúralo. ¿Una cerveza? No. ¿Me querís curar? ¿Me querís curar? Oye, ¿qué es lo que está jugando? Es que está ahí así. Ay, soy gitano. ¿Qué te da? No, 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 no. Ya, te guardo la billetera. Oye. Ah, pero se ve súper bueno hunda. Gracias. ¿Qué hacer? Nosotras vamos para la casa de un amigo. Sí. A tocar música. ¿En serio? ¿Nosotros también tocamos? ¿En serio? ¿Qué le hayan con nosotros? ¿En serio? ¿Vamos? Pero es que ¿cómo nos vamos a ir? Nosotros tenemos autos. ¿Ah? ¿Ya? ¿Quién te viene el autos? ¿No puede dejar el tiro de los dos? Sí, güey. Ay, no, se le da el color. Oye, ¿cómo van a ir? No pasa nada. Pero si no nos conocemos. ¿Sabes qué? Estoy a hacer una cosa. Siéntate y quiero conversar contigo. Estaba justo mirando mi agenda. Ya. Todas las veces ya no... A ver, estamos conversando. Todas las veces que hemos quedado de que estuvieras ahí, a ver, la cosa... A ver, ¿podemos conversar un ratito con ese chat? Nico. Nico, acá tengo notas. Lunes 21. A ver, para. Ay, quiero un chicle. No ando de buen ánimo porque mal es así. ¿Y cuándo andáis de buen ánimo? Siempre, hijo. ¿Tú me pones de mal ánimo? ¿Sólo? No voy a estar bipolar conmigo. ¿Qué dijiste? ¿Estás bipolar? ¿Estás bipolar? No me acuerdo. Venga, no. No, no, no. Diga que me asuchara, Blackley, ahora. ¡Es que gané de grabar! ¡No grabes eso! ¡No! ¡Es que ni culpetitas! ¡Qué arroba! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cálmese! ¡No quiero que graben eso! ¡Ay, qué caparraba! ¡Ah! ¡Pero ni huevo! ¡Es que! ¡Pero de verdad no quiero que! ¿Qué? ¡Pero soy un regalito! Perla está arrojada con su mamá porque, como pueden ver, está discutiendo por unas cosas que no puedo decir. Es muy normal. Se ve algo en orden, pero es algo mínimo. Siempre pasa esto. RELACIDAD ¡Extrema! ¡Extrema! ¿Cómo es que te tiro esta cartera en la cabeza? Mira, te vas a fijar una cosa. Resulta que justo estaba mirando recién mi esquenta. ¿Ya? La fecha que tengo a notar es cuando tú quedaste a los exámenes libres. Ah, y quedaste a ir a inscribirte en un colegio nocturno. Mira, he tenido hartos problemas en los colegios, en realidad porque me molestan y todos esos temas me han complicado mucho para poder terminarlo, en realidad. A ver, ¿qué quieres de tu vida? ¿Cuántos años tienes tú? Como que me voy a dar un tanto que un día dije así como, no, chao, onda, exploté, los manda a la chucha. 15. 15 más 3. ¿Cuánto es eso? 18. A los 18 años uno está empezando a estudiar. En estos días, hace un tiempo, dos meses, un año. Eh, no, no he hecho nada en realidad. No, mentira. El año pasado trabajé. ¿Cómo tú pretendes seguir viviendo conmigo con esa forma? A ver, dime. Ah, y sin estudiar, sin hacer nada, sin cooperar. Ah, a ver, dime. ¿Te ofrecí llevarte? ¿Tu papá te ofreció pagarte un...? ¡Qué mula! ¿Quién me ofreció llevarme a ninguna parte? Nico, ¿podemos conversar con él como gente razonable? ¿Qué quieres? ¿Tenés 24 años y te vives de vago sin estudiar? No sé, estoy cagando. ¿Qué haces tú? Ya, me ha dado la ordenación. ¿Qué haces? A ver, déjame ordenado, tenía ordenado mi chalai. A ver, dime, 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 ¿qué vas? Oye, ¿y tienes las patas de él? Te dejame hablando sola. Si no, ¿podemos conversar? No, es que quería conversar contigo. Ah, hasta luego. Hasta luego. Soy que lindo, soy... Ay, cuando me quiero. Yo me quiero a mí misma porque nadie me quiere. ¿Mismo? Sí, hombre. ¿Está bien listo? Voy a buscar uno. ¿Algo? ¿Algo? ¿Algo no? ¿A qué hay aquí ahora de...? Ah, buscar un marido. Ah, me lo veo. Ah, me lo veo. ¿Cómo que chineo? ¿Chinema? ¿Qué haces, digamos, vestido? ¿Qué cabello obvió para los jandarios? ¿Vale? ¿Vale? Toda la vida consigue lo que quiere. Siempre. Me llamo Mike Coni. Soy el Seba, me dicen cangri y aquí con mis amigos somos los fachos. A nosotros nos gusta andar tapizados porque así caen las guachas. Conchiquita te haré temblado. ¿Qué haces? ¿Qué haces, hermanos? Todos estamos aquí en la bolestad. Todos van para acá a salir a las chigillas. Seguía, no me lo agradezco. Oye, pequeño Yampi. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Aquí es maño. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Rusia! ¡Un saludo! ¡Venga, Rusia! ¡Venga! ¡Hola! ¡1.7! ¿Qué pasa con que las machucas loco? ¡Está bien le he rankeado! ¡Oh, yendo entero feo, olorío, güey! ¡Un saludo para ganar 13! ¡Eh! ¡Gracias, papitas, bendiciones! ¡Hola, chiquillos! ¡Ah, no, bueno! ¡Ah! ¡Ya, paquémonos todos aquí! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ah, hermano! ¡Qué! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¿No los puedo ayudar en algo? ¡Hola! ¿Quieres vestido o quieres ver zapatos primero? Quiero un marido. ¿Quieres marido primero? Necesito un marido. Acá le podemos vender el vestido para ver quién encontró el marido. ¡Ah! Eso también me gusta. ¡Oh! ¡Ah! ¿Estés listo? No, a mí me gusta. Sí. Los boobies se ven bien. Pero no crees que se ven muy grandes. No, pues, el chiste es que a los hombres les gustan las boobies, ¿crees? ¡Ah, te queda re lindo el vestido! ¿Tus pechugas son de verdad? Mis pechugas y... ¿Sí? Sí. ¡Es bonito, bueno! Porque toda la gente cree que es como Pérez, pero no. ¿No? ¿Te queda súper bonito? Te lo preguntaba por el escote, viste que te queda bonito para eso. ¿Te gusta? ¿O no te gusta? Llegamos sano y salvo. ¿Dónde me cambio ropa? Me gusta cantar porque como que puedo expresar los sentimientos. Y decirle a la gente lo que no le puedo decir con palabras, decirlo cantando. Es difícil encontrar chicas así, chilenas. Como somos gitanos siempre discriminan y es súper buena onda. Y wow, un 10. Alguien perfecto. Connie, ¿te vas con nosotros? Quiero que me hagas la suerte. ¿De verdad? Sí. Pero los hombres no lo hacen. ¿La mujer lo hacen? Sí, vos. Ya, entonces va. Ahí tenemos una tía, el que hace. Yo la cuido. Ahora él la cuido. Yo la cuido. Yo la cuido. Cuídela. Nosotros terminamos. Tomamos distancia, ahora solo somos amigos. Muchas veces he perdido oportunidades de estar con alguien por... Estar metido en mis proyectos, onda. Yo soy como un buscador permanente. A mí me gusta hacer música, me gusta hacer videos, me gusta crear. Me falta lo que es lado sentimental. Soy como el hoyo. ¿Qué estás haciendo, Nico? Mi bolso. ¿Para qué? ¿Qué te importa? ¿Cómo que te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Loco, me voy de tu casa. ¿Puedes hablarme de una forma con más respeto? ¿Nicolá? ¿Nicolá? Cállate, me voy. Oye, ¿Nicolá? Paola, paola, quiero hablar contigo. ¿Te hago una consulta? ¿Si has pensado venderle el auto? ¿No? ¿Algún otro? ¿Sí? ¿Es buen auto? ¿Es un tuyo trácer? Marcelo, véndemelo. Hola, te hago una consulta. Si has pensado vender tu auto, dame tu número y te llamo. ¿Qué te voy haciendo? Es el negocio de nosotros. ¿Para el auto? Sí, chivo. Los tais que igual nos dan cualquier jugo, pero nada más. Siempre por la hora. De repente los papás no nos dejan salir, ¿cállate? ¿Por qué? Porque no sé. Se portan malos. Y uno se pone rebelde. Es que mira. Yo nunca me entro temprano. Nunca me entro con todos mis sentidos. Por ejemplo, mira, con lo que pasó los días que nos llegaron los pagos, que caímos una audiencia, papeles manchados, todas esas. ¿Tú creíais que mi mamá me querías dejar salir de nuevo? Si mi mamá piensa que yo me ando chorriando auto. ¿Sabes que me he puesto mal? Pero ahora, ¿sabes, mami? La tía. Yo pensé que los gitanos vivían en carpa. ¿Qué es la tía? Es como una carpa, pero un poco más dura. Hola, baby. ¿Quién hambre en la agenda, gente? Permiso. Pase, pase. ¿Poná? A ti te gusta el mundo gitano, ¿no es cierto? Sí, pero lo que no me gusta es... ¿Lo que te gusta es la libertad de ellos que tienen para andar de un lado a otro? No, no sé, pero lo que no me gusta es como que se tienen que casar súper joven y toda la cuestión. Es que entre nosotros es así. ¿Te gustaría probarte un vestido de gitana? ¿Sí? Ah, hola. ¿Y tú ves la que anda de ese sochele, perlita? La gitana linda, bueno, la cagó. Sal, sal. Hola. Mira, ¿qué es la rara de campo, perla? Pero parece que es medio pesada porque anda seria. No sé si está enojada o no sé si es así, caché. No la conozco. Pero quiero conocerla. ¿Qué es la que? Aburrida, triste, consolada. ¿Sabe qué? ¡Dónde está! ¡Calla! ¡Calla chorriza! ¡Sabe los problemas, me entiendes! ¡Sabe los problemas! ¡Sabe los problemas! ¡Sabe los problemas! ¡Sabe los problemas! ¡Sabe los problemas si lo ganan, perlita, perpandrilla. Cuando se casen, se los van a terminar los problemas a nosotros. ¿Por qué están gritando? Sí, porque no es así tampoco. Los carretes, los... La libertad o... No se quiere hacer la libertad de los chilenos. ¿Voy o no voy? No voy a relacionarse con la gente, pero también tiene que ver, no perder las costumbres de uno. Y si tu mamá te dice que ya es hora que se case, que se busque una persona... ¿Voy me siento incómoda? Porque no se trata de búscate un marido y ya. Yo sé lo que es estar casada y sé también cómo te reprimen. ¿Pero qué piensa ella que tiene que formar su hogar o yo? Yo opino que esto hay que conversarlo. Yo voy a hablar con tu papá o con tu mamá. Vamos a cachar qué onda. Es que... ¡A ver, churita! ¿Qué consigo ya? Voy a seguir caminando. Es la chorrita en la que manguera te llané el zarzivín. ¿Qué es esta chilena? ¿Con mis primos? ¿Con Emilio y con Niné? ¡Uy, la carita que me puso la perla! Me quería puro matar. Quizás no le gustó que estuviera ahí en la casa. Me la quitaron. Bueno, no te la hagas. ¿Con la pasada? Eso. Vamos. Una oveja. ¿Se ve hermosa o no? Gracias. Es que es linda. ¿Y más encima el Emilio y el Miné se levantaron encima de ella? ¿No te caes bien? No, 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 no es por ti. ¿Y tú bailás, Perla? O sea, yo supe que tú bailabas. Baila árabe. ¿En serio? Árabe. Ella baila árabe. Árabe. A ver, baila. Árabe. Baila súper bien. ¿Por qué no me enseñáis? Ya, Conde, ve. No, pero, Perla, Perla. Perla. ¿Le van a notar? Ya, ya. Ya, ya. ¿Aquí a su abachelado? ¿Baila, Cana? ¿Chela, Cana, dele? Conde, dile que no quiero bailar. ¡Conde, nada! Echale su ganchelón. ¡Ja, ja, ja! ¿Y el tío se nos fue? Conde, sí. No, se nos fue. Ahora va a bailar. Él pone la música y la perla baila. No, ¿sabe lo que pasa? ¿Qué es el problema de la perla? Entre nosotros las costumbres no son así. Si el hombre de la casa dice baila, ella baila. No quiero bailar, no voy a bailar, no voy a bailar, no quiero. Él es el rey de acá. ¿Viste cómo actúa? Claro. Si él me dice ahora, ya, anda a buscar a Viña a un amigo. Y me obliga y yo tengo que ir. Mi tía se pone pesada, siempre se meten en todo. Si yo voy a su casa, voy a su casa a pedirle consejos, no, para que me traten así. Yo no entiendo cómo quieren que conozca a alguien, sino me dan la libertad de conocer a chicos. Todos quieren verme casada nuevamente. El amor que tú has buscado está en mi cuerpo. El beso de una gitana es su vida. La gente sabe por las cosas que yo pasé, entonces no entiendo por qué se preocupa tanto en las cosas que yo hago. Es una gitana, nunca se olvida, nunca me amó. ¡Ay, qué rica ella la gana! Joya, joya, joya. Rica, 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 se pasó. Por los lados que me vengo a meter yo. ¡Ay, qué lleno de rabia! ¿Qué pasa con esas cosas tan lindas por aquí? ¡Ah, en el cielo cae una rosa! Oye, dame un besito de Diego. Dame tu nombre. ¡Oye, dame un besito de Diego. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué pasa con el Tangell? ¡Ah, no, cheque! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vení súper distinta así, tenés follo físico, eres linda. ¿Qué Research? ¿Qué es el linda hoy? El High Wall, el High Wall, sí. Pero va y desvistir. ¡Ah! Sí, eso es Árabe. Oye, mira, se a la Bico, vamos, vamos, pero vámonos con ella, hermano. Pero que me dé el nudo grande, chico. ¡Vas a mi amor! ¡Vas a mi amor! Oye, ¿quién le da la asiento a esta señorita, por favor? ¡No, no, 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 no! Está embarazada. Si te gusta tanto lo que es gitano y todo eso, vamos a empezar con lo básico, que es lo normal de a diario. Hay que atender a los hombres y servirles un café. Ven para aquí ya. Bien, acá me casó, ven, que se visitan a ti, Romín. Bien, acá va. Bien. Y ahora, dulce y una mano. Dulce y una mano, cargado y con la estación. Nunca se llenan las tazas. ¿Ahí está bien? Sí. Entonces, ahora supongamos que tú eres mi nuera y tú tienes que primero empezar a servir el café a Juan, pero por atrás de la silla, por el lado, sin pasar por adelante de él. Ahí, ahí está. Ah, mire usted, gracias. Ojalá le guste. Vamos a ver. Mira, el color no me gustó. ¿Faltó el café? ¿Le pongo más? Gracias, señorita gitana. ¿Y ahí no? ¿Quiere quedar la taza por allá? ¿No tiene que? Porque se supone que está casada. ¿Y allá? ¿Cuál es de una niña? ¿Cuántos colores? ¿Qué pasa con este café cuando se está demorando mucho? ¿Cómo aguantan? Se basaron. ¿Ey sí? Echamos de nada en la chocada acá, por favor. Me achuta o le a ti. ¿Ahí sí? ¿Color? No llega el color color. No, no, no. Está amarillo, amarillo. Queda el café, amarillo. Con la espuma. No, no. Venemos. ¿Cómo? ¿Le da un cigarro, por favor? Yerla mía. No sabía que era así ser gitana. Nunca va. La chica, invítala a tu fiesta. Como son ustedes, se va a asfaltar un alquilerito. La voy a cortejarla todo el rato. Pero ahora quieren cantar al aseo, buscarla. En día tengo una fiesta en mi casa. ¿Verdad? No sé cómo estaría, si te gustaría ir a pasar algo. Pero son, creo que igual no te vamos a dejar. Solo 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 te vamos a dejar. ¡Rica! ¡Rica! No te digo el sí, pero voy a acertar. Ya, ya. ¿Quién más? ¡Muchas gracias! ¡Oye! ¡Una lichera! ¡Chico! ¡Cony! No, no hay salas que traigo, hijita. Ya, por ese arte, ya vendamos. Oye, ¿qué pasó? Esto no es lo mío. ¡Ah, no! No, no es lo mío. ¡Muchas chicas, mira ahora! Me gusta la ropa y todo, pero no, no es lo mío. Porque ahora entiendo, entiendo la perla. Claro. Es que la perlita, bueno, le gusta, me parece como que le gusta el lado chileno también a la perla. Pero ella no nos puede combinar porque ella tiene nuestra cultura y no se puede mezclar con la cultura tuya, como tú viste que a ti no te gustó la onda de nosotros, viste. Sí. Cuídese, pues. ¡Mua! Estís bien con Cony. No, está su casa súper linda. Gracias. Nos vamos por la casa. Ya, bueno. Te llamamos igual. Ya, dale. Te llamamos en la noche. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Por qué ese humor conociste a alguien? A unos chicos. ¿A unos chicos? Uh, ¿cuáles? ¿De quién se trata? De unos flighters. ¿Flighters? ¿Mm? ¿Flighters? ¿Mm? ¿Y vamos a ir a una fiesta y ya me llamaron para una fiesta? No. Paso. 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 Perla. ¿Mamá? ¿Sóchere? Eh, yo voy a fiesta. ¿No hay fiesta? ¿Qué hay? ¿Puncho con Irene? ¿Pate? Con Irene. Perla, escúchenme. Yo no quiero fiesta. Si van fiesta, van fiesta gitana. No. Fiesta chilena, no. No, yo no voy. ¿Ya? Sí, yo voy. Yo voy con ella, no te preocupes. Y nos vamos a fiestas de chilenos. ¿Ah? No se vayan al chancho. Ajá. Una vez más que te ayudo. Sí, claro. Me debes una, niña. Ya, me voy a cambiar. Me voy a cambiar. ¿Quieres verme desnuda? Sí, papá. ¿Tú? Hola, hola. Peñal, cabal, cabal. Peñal, cabal. Puesto 1.7 La 40 es el GIF. ¡Se acuerdan si vienen cerrete o bueno! ¡Sí, mamá, papá! en mi casa la previa y y y y y y por la cara como buena buena no de semana y 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 me peleé con mi mamá ahora estoy acá esperando una amiga que venga para quedarme en su casa y y mañana cachar como podré resolver esto si no no quiero hacer un esfuerzo ser humilde y pedirle perdón a mi mamá reconozco que soy impulsivo que me me dejo llegar muy rápido entonces la estoy cagando y tengo que reconocerlo porque si no 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 saco nada de verdad no estoy tan contento pero si es la vida no más total ya estoy medio acostumbrado toda la día vuelta y no que si jugando gato solo más perkins porfa no hay que juzgar sin conocer perfecto ya y y y Oye, Perla, baila conmigo, baila un ratito. Oye, Perlita, ¿por qué vas a cambiar la ropa mejor? No, pero ¿y de dónde voy a mi casa? No, ahora está en ropa. Oye, Francesca. Mira, Francesca, préstale ropa para que estemos todos juntos. Oye, Perla, tranquila. Ya, cae, cae. Pero, ¿ustedes no se enojan si ven lo conmigo? No, 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 no. Me voy a cambiar de ropa, si me mando a la cicala. ¿Cómo se escribe la cicala? La cicala significa producirse. Ah, ya. Ya, para aprender. A mí lo echamos brillante en la cara, así como para que parezca bling bling. Si, que была... Veaao! ¿Era en Norma? Te juro. Que me va a dar la estremenda a lo que me ha Voice. Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Qué vergüenza Pero este es un cambio Perla Emilio, ¿te ha dicho si voy a ver Perla? ¿Habéis hecho bien? Se ve igual, se ve súper bien Pero no hay que verlo Sí, pero es malo eso Entre nosotros es malo ¿Sale de nuestra cultura? Sí ¿Quitálo, no te la llevé? ¿Sabes tú, cherewa? Dicho Pero vamos a ir a chumir ¿Qué es el tóxico? ¡Perla! ¿Mi ley? ¡Perla! ¡Ale, mande! ¡Oye! Hola, Isi Hola ¿Está la mamá adentro? ¿Con quién va? ¡Al perrito! ¿Hola? ¿Aquí la viste, gordita? ¡A Nicolás! ¡Nicolás! ¿Hola, Nicolás? ¿Qué haces acá? Hola ¿Por qué viniste tan nuevo? ¿Te acabas de ir? Me voy a buscar algunas cosas Yo te dije que no quería que vinieras Bueno, pero ahí no Y que si venías me tenías que preguntar Mamá, ¿puedo ir? Para ver si yo está y tenía ganas de recibirte Porque después de la última No podés ser tan patúa ¿Perdón? ¿Para tú a yo? Vine a buscar un par de... ¿Tú ves? Mira, tú ves Mira, escucha Vaya, hazme un carturro No, ya Tú decidiste irte y ahora viene a buscar tu cosa que no tienes que... que yo sepa ni siquiera dónde es la figura A mí me gusta que pasó un tiempo que las cosas un poco descantes y por último fue que no te tenía ganas de verte ahora Bueno, y muy patúa ¿Para tú a yo? Si no te llamo en dos meses tampoco me vas a llamar así que qué importa Oye, Nicolás ¿Y por qué crees tú que no te llamo yo? Porque no estás ni ahí conmigo y me da lo mismo ¿Sabes qué? Es tu forma de actuar, nomás ¿Ya? ¿Tu forma de actuar, Nico? O sea, yo soy tu mamá y quiero... Ay, sí, mamá siempre has querido lo mejor Eres tan buena ojalá te cobran ¿Para qué vienes para eso, Aucar Posta? Tampoco venía a hablar contigo venía a hacer mi maleta ¿No fuiste de los de los estudios, por lo menos? ¿O sigues igual? No creo que sea un tema de tu incumbenza porque no vivo contigo Perla está enojada con la mamá, creo la castigaron y se... vino a la casa y la llena ¿Sosaya? Hola Cosas de la vida Cosas de la vida ¿Por qué te peleaste con tu mamá? ¿Por la fiesta? ¿Qué pasó? O sea, se puso pesada igual... Sí, pues si supo que fui a la fiesta y bueno, había algún flight así... Uno que ve... No, o sea... No, pues si son simpáticos No son feos pero son simpáticos Seba Ya Oye Seba Yo soy el Seba Me dicen Cangri Tengo 18 años recién cumplido y aquí estoy Me echaron del colegio Duró unas semanas trabajando y me echaron del trabajo igual Así que aquí estoy esperando para ver si me consigo una peguita ahora para no estar puro en la casa porque igual me dan cualquier jugo Sebastián Ya Levántate Ya pues Sebastián Ya, si ya voy, ya Seba Te vengo a buscar Te voy a tirar agua La vas a mostrar y le va a ganar no hice en el carrete La perla es súper bonita pero como que le da mucho color es muy diva, ¿cachai? Sebastián Ya ¿Cómo me voy a pasar la vida sin hacer nada, hombre? Estoy preocupada por ti ya, pues Dijiste que cuando cumple 18 años iba a cambiar todo ya lo cumpliste y no pasa nada Ya Partiste al baile Tienes que dejar hecha tu cama antes de salir Ya, me voy a descansar Ya está prendido Apuré, apuré, apuré Nicolás Ya está listo Mira, tan aburrida se ha tenido no sé qué pretende hacer de su bien Las malas juntas que tienen los charron a perder este cabrón no era así Lo primero es el papel de mamá y después me venía a preguntar a mí Lo he hecho durante 18 años contigo y con tus tres hermanas y tú sabes que con hartas dificultades ¿Ah? Con los problemas de tu hermanita Ya, ya, ya si a mí no me dais pena Nico, si yo no quiero darte pena A lo mejor te resulta con tus papás no sé que conmigo no Nico, yo no voy a interesar te pérate estoy tratando de conversar Oye, entonces voy a dejar de justificarte porque yo creo que es lo único que sí A ver, yo no me estoy justificando contigo nunca se puede conversar ¿A qué difícil, ah? Yo creo que lo único que tú haces es cuando uno trata de conversar contigo es atacar y decir los defectos de las demás Nico, lo que tú me estás diciendo ¿Te podríais, por favor, alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Podríais darte cuenta? De que tú también tenés defectos No somos todos los únicos Tengo millones de defectos y tú Pero parece que siempre, siempre Oye, no me levantes y digo tú Aquí la mamá soy yo A ver, pero parece que siempre que uno te... Escucha Pero déjame hablar Pero déjame hablar No, ya te escucho Oye, pero nunca le falté el respeto a mis papás Jamás Jamás No, 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 no Si tú te fuiste Ah, adiós 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 Que te haya regio Con mucha falta de respeto Y eso es lo que yo no le puedo aguantar Que sea un mal ejemplo Para sus tres hermanitas Están desesperadas por Sebastián Ya no sé qué hacer He hecho todo Y mi mamá me da jugo Porque entramos al moro Y me persiguen Ella se siente mal Lo andan mirando Y creen que anda robando Poco menos por esa pinta que tiene Igual sale caro vestirse bien Pero para qué le vamos a contar De dónde sale la plata No, porque la plata es mega ilegal Es capaz de ver este reportaje Nos vamos a la piscina Mira este diamante Es curón Igual me empecé a aportar el mar Siempre fui inquieto La influencia de repente El ambiente No te la das ni cuenta ¿Qué foto gotas de la clorrega? No ¿Quién es esa? La foto de la Connie Y vestida de gitana No es gitana Está pasando de todo Entre la Connie y el Dine Da igual te salió Te salió como tierno Sí Le pongo mi letra Y con No, 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 no No importa No, no, no No, no, no Sí se va a enojar Te juro ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho El otro día yo vi que solo son amigos Sí, pero es que ahora somos amigos Porque onda como que ya Él no me pesca, ¿cachai? Mira a otro lado Pero es que yo lo amo Pero alguien más te puede amar más que él No, es que él me gusta Yo quiero estar con él, ¿cachai? Búscate a otro Búscate a un gitano Oh, el cristal Yo me quedo acá Sí, queda acá Está enamorada Se le nota Pero Pero No está muerta Bien, pasa ¿Puede venir un poco? Parece que se enojó Yo creo Tenía una cara de Perro bravo ¿Aló? Perla Hola ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Sebastián? Sí ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien ¿Tú eres el ¿Qué es Sebastián? ¿El de los flightes? Sí, por el cangre Ah, ya Me llamó el Sebastián Uno de los flightes Y me invitó A jugar Fútbol Oye Dime ¿Cuándo está ¿De nuevo? No sé No sé Nosotros ya teníamos Vamos a jugar en la pelota Y ya vamos a jugar Una pichada Por si queréis Ya ¿Y dónde es eso? Aquí se está la casa Vamos a jugar con los cabros Porque nos vayan un ratito Y a pesar de esto Yo quiero ir Pero Sé que me va a traer Muchos problemas Porque me gusta jugar fútbol Y yo creo que si voy No sería nada malo Porque yo siempre voy a jugar fútbol Y ver a niños Conocer gente nueva Jugando fútbol Yo creo que puedo aprender A jugar más fútbol Ya, mira Yo no te aseguro nada Pero déjame hablarlo Un ratito con la Lola Y la Gina Y te aviso A ver si me acompañan ellas también Para no ir solas ¿Por qué te cuesta Al verarme Esa pequeña oportunidad? ¿Estás celoso? Creo Creo Si querés ya le digo al INE Que se vaya Para que estén un rato juntos ¿Te enojaste? No ¿Se te nota en la cara? No, sí Es que he dormido poco No, no creo Sí No creo Ya, po Ya, ya, nos vemos Chao Chao Está celoso No, no creo No creo No me pongas tu mano No. Sí. Estoy loca, ¿no? Paso, Perry. Ya, pues, vamos. Paso, Perry. Acompáñame, por favor. No, a donde quieras, pero ya no. Vamos. Es que tengo ahora... Es que tienes hora conmigo. Es que tengo que hacer... Es que tienes hora conmigo también. No. Los barrios hay que andar libre igual, por eso no todos pueden caminar igual, por eso no todos salen a la calle, menos a la hora que salimos nosotros. ¿Cómo va a llegar una cámara? ¿Para qué te van a explicar? Por ejemplo, el otro día igual un loco nos dijo que nos andábamos grabando aquí porque quedábamos y sapeada la vida. Ya los quiero ver a ustedes solo un día ahí en mi casa. Salen pelota. Vamos a ir las tres. No, dije que no. ¡Las tres, vamos a ir! No vamos. No. ¡Las tres, vamos a ir usted! Déjame pensarlo. Dejame que lo que es... Lola, no ha hecho agranda la mancha. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Gina! ¡Levántate! ¡No! ¡No! ¡Es que es breve que ya pesa y te chorrase a la... ¡Toma el setuza en el peso! ¡Porque saben que el galle manguito! ¡Ve, que el galle... ¡Disimula la cartucha! ¡Só que sé que es disimulada para el guadillo y el manguito! ¡Só que es para el guadillo y el guadillo! ¡Es que en chocas, le echas un entorno! ¡Ya no es dueña! ¡Ya no es dueña! ¡Ya no es dueña! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo me lo he dicho muy! ¡A este le va a llegar de nuevo! ¡Vamos! ¡Dos más! ¡Última! ¡Pablo! ¡Dime! ¿Conocí a una mina, güey? ¡Increíble! ¡Es chilena! Un ojito así... ¡Clarito! ¡El pelo medio rubio! ¡Juégatelo! La mina, no sé, tiene un rollo con un weón Tiene un ex cololo así medio Perkin, güey. ¡Ya! Estoy niña porque la mina es muy rica. Estoy viendo las fotos del Cristóbal. No estoy enamorada así. No, porque no puedo estar enamorada de una persona que no me pesca. Les voy a cantar una canción. En mi cabeza estás cada día más ¿Qué me está pasando? ¿Por qué te extraño tanto? No dejo de pensar que algún día al fin estarás conmigo. Solo eso te pido. Quédate conmigo toda esta noche Dame esa aventura, corazón, no tardes ¿Qué me hace? ¡Vámonos por atrás! ¡Vámonos por atrás! ¡Vámonos por atrás! ¡Vámonos por atrás! ¿Por qué hizo eso? Ni Janao. La van a matar. ¿Janao? ¿Johnny Locke haría eso lo que hizo ella ahora? Y más con esa gente. Me da miedo. Con mucho cariño. Ya. Ya vamos, guapo. ¿Por qué no te subís? ¿Para que jugues mejor? ¿Por qué no? ¿Sabís como si hiciera una peluda o no? Sí, llevo dos pelotas. ¡Járanla de pichitos! ¡Ahora, Perla, bébelo! Estas chicas se están enseñando cosas nuevas. Yo no entiendo por qué la Perla se va con los flighters. Más de mil veces le dije, Perla, basta. ¿No sabés que ya me tienes chata con eso? A mí igual y mi tía peor. Bueno, acá estoy después de la pelea. Igual jevi que tuve con mi abuelo. No estoy pidiendo qué hacer. Me voy a quedar hoy día en la casa de mi amiga. Yo tomé la decisión de irme. No la tomo nadie más, pero... Quiero estar con mi familia, en realidad. Quiero recuperar el cariño de ella, pero encuentro que cada vez se hace más difícil y la relación está más desgastada. La primera vez que mi mamá me he hecho de la casa fue como a los 12, por ahí. Fue una pelea súper G y en realidad, pero es algo súper personal que no tengo por qué contarlo. Desde ahí ha sido como casi que una rutina que me veían... Que cada vez que nos peleamos y yo le falto el respeto, me he hecho y en realidad ya... Yo sé que las cago y todo, pero me da la hora de que se haga como una rutina de... Que siempre sea lo mismo. Y si te invito a salir un día, ¿saltrís conmigo? No puedo salir con chilenos. ¿Por qué no? Porque entre mis dos hermanos, salir con chilenos. ¿Pero si salimos pa' Callao? No. ¿Cómo tú ahora estás acá? Sí, porque vine por ustedes, pero también por las chicas. ¿Pero estás con chilenos? Yo estoy con chilenos, pero estoy con hartos. O sea, no hay que salir una cita a solas. Ya, ¿y si salís tú con una...? A ciegas, tú y yo, a ciegas. ¿Y si tú salís con uno de tus parientes y yo con amigos? No, tampoco. ¿Pero no estás aquí con nadie? No. ¿No estás ahí conociendo a nadie tampoco? No. Ah. Quiero estar sola. ¿Pero quieres estar sola? Sí. ¿Y si me llega el hombre indicado? Si me llega, me llega. Si no llega, no llega. O sea, ya llegó. Nah. ¿Has malo casarte con un chilenos? ¿Entonces no nos casamos? No. ¿Salgamos? Tampoco. ¿Talquiero? ¿Por qué no? No me miren las pechugas. No las miren. Las miraste. Miren de tus lentes. Eres malo. No me puedes mirar las pechugas. Si miren las pechugas, te las miren, ¿no? ¡Mira! ¿Qué pelea? ¿Qué pelea? ¿Jeana? ¿Jeana? ¿Jeana mismo le bajó que usó fácil que... ¿Qué le pasa con tu perlas? ¿Os fuimos tan iconos que me comprometían el problema que caían las perlas? Dóci. ¿Ya, pero no salte ya la tuya? No, Gina, no, porque tú y a Santa, ven Usted es blacá y yo le voy Vení a entender su charla, me mande Eres mi tentación Eres mi tentación DJ, 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 show me Te lo más que agradezco, que se inquieto, no han metido y loca Me conocí a unos amigos que son como fachos, flighters Vamos a ir a hacernos los visitos ahora, así que acompáñennos Y ellos, si tuvieras que vanidosos son, cuántos se arreglan, los visos que se hacen Más que minas Más que minas, se sacan las cejas, pero son tan simpáticos Cerramos la peluquería exclusivamente para nosotros ¿Qué? ¿Para nosotros? ¿A quiénes somos? Las farándulas ¿Para qué está cerrada la peluquería para nosotros? Esta es la peluquería más rasqueada Oye, ¿te gustan bonos? No, es que son como amigos Compartí con ellos, un ratito estuvimos Pero son demasiado simpáticos ¿Y ellos qué música les gusta? El rey Porque que soñaré con tu regreso Estos son otros cortes, se hacen visos con lentes Otro corte, otro corte Mi mamá hace el medio escándalo cuando salgo Después de estar con los flighters fuimos a la casa de la llina Y de ahí nos fuimos para Viña Y la pasamos a las razas ¿Dónde estamos, Don Lina? En Viña del Mar ¡Ah, sí! ¡Vamos a bailar! ¡Dos! ¡Viva! ¡Perla y Gina! ¡Y el canal 13! ¡Te lo vamos a romper! ¡Perla, mira! ¿Estás hablando casi de medicina? ¡Ale, diga, ale, diga! ¡Mira ese trago! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Dos, Roberto! ¡Por medio peso! ¿Tu mamá está súper preocupada por ti? Sí, demasiado Además, ¿se enteró que andaba ahí con esos niños? Pero es que eso me da rabia de ellas porque ellas no los conocen Ellos como que son choros, que son así, como con lo que se ven Yo no sé si de verdad sean así Pero que como ellos son, como se visten, ¿cachai? Es como que ellos se sienten... ¡Ah, ya! ¡Ay! ¿Qué haces, amigo? ¡Para mí, no! 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 ¡Se cayó, güey! ¡Para mí, no! ¿Hasta cuándo pensé quedarte acá? No sé, hasta que pueda, güey. No, pues, que Nico, tú tenés que pensar que mi mamá no me va a dejar quedarte tanto tiempo. Nada. Ahora no obliga de serlo. Y luego de sobra de ser. oyá... No, dos días como máximo. Boca y no tienes que hablar con ellos, ¿qué? Me va a rezar, Nicolás. ¿Por qué no hablar con tu mamá? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no les decís? Pucha, no sé, mamá, voy a cambiar. Creo que la justa es mejor. Porque es difícil, po... ¿Pero qué pasa ahora? No, estamos peleados. Lo mismo siempre. Discusiones. Lo mismo siempre... ¿Y por qué pelearon? Ya ni sé por qué peleamos, Dani, te juro. Y no... Una relación desgastada. A ver, para. Ay, quiero un chicle. No, de buen ánimo porque mal es así. ¿Y cuándo hay de buen ánimo? Siempre, hijo. Tú me pones de mal ánimo. ¿No? No voy a estar bipolar conmigo. Es la soledad. Tú sabes que tienes que moderarte, Nicolás. Cambiar tu manera de ser con tu mamá. Pedirle disculpas. Aprenderle tus errores. Decirle a mamá, me da la calle. Yo estoy haciendo las cosas mal. ¿Y quién está haciendo las cosas mal? Tu mamá no está haciendo las cosas mal. Tú llegas a ir mal a tu casa. Tú llegas hablando de respeto. Tú no le haces caso. Yo he estado mil veces en tu casa. Me he quedado en tu casa. Y me voy a dar cuenta como erís. Tú tenés mucha culpa. Demasiada culpa. Y tú sabías eso. Y me duele decir que lo guatón. Me duele. ¿Y tu papá? No sé dónde está. ¿Y no hay llamado? Sí, pero no contesto. Lola. Perla, Caizán. Ya, ya. En la esquina, aquí a la vuelta. Lola, ¿pero seguro que no está dentro de mi mamá? No, seguro no. ¿Seguro, seguro? Sí, segurísimo. Ya. ¿Dónde andaba ahí? Caizana. Escóndete. Rápido. 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 En cama, en cama. Grave, grave. Ya. Listo. Su, el piso está ahí. La van a matar. Solo eso. Yo voy a venir con la Gina. Ya. Y... Vamos a hacer terriblemente genial. Pero mi mamá no sabe. Tu mamá no sabe. Como siempre, ya. Se va a matar. ¿Sabes cómo estaba? ¿Y dónde está ahora? Salió. Dijo que cuando llegue. A nosotros no quería matar. Cuando llegue la voy a matar. ¿No va a salir de la casa un mes? No. ¿Sí? Yo estaba contigo No, en ningún momento Tú te lo buscas siempre Te volvís muy loca Muy loca, no te controlás En nada No loca, me querís loca Es una loca, eso es lo que pasa Es una loca Eso es lo que pasa, es que eres una loca No me estás poniendo tensión No me estás tomando ansiedad, te daba lo mismo Después de irme a casa, te vas a la casa de otra amiga Y así vas a estar, de casa en casa No, es que no podís No es que te quiera echar, ¿cachai? A mí feliz que te quiera acá, salimos juntos Estamos juntos, somos amigos hace mucho tiempo Pero igual es como que me da lata como el reto de mi mamá El que no esté en tu casa, ¿cachai? Ay, mi mamita ¿Tú no te tomas nada en serio? Nada de lo tomas en serio Estás riendo, estás dando lo mismo todo Todo está dando lo mismo Ya afino, pero es cuestión tuya Asumo que tengo un carácter difícil No, no soy fácil Ojalá que cuando en verdad la gente te dé la espalda Ojalá que nadie te nunca te dé la espalda Ojalá que siempre estés con tus amigas apoyándote Porque en algún momento, todas van a estar grandes Y no te van a poder alojar, no te van a poder tener los dos días en tu casa No va a ser tan fácil Yo sé que los gitanos cuando quieren con una gitana Y los papás no quieren, la secuestran No Y casi la secuestramos, chiquilla No, no se trata Ahora ya, ahora ya, si la llevamos Salta, cerveza Soy Belén Hace galón, ¿no? En verdad la subo, me portaba súper mal Te calman, que mi mamá Cálmense Yo no, mamá, yo no tomo ¿Y si tú perdés la virginidad con un chileno? ¿Qué voy a perder yo la virginidad? Pero, no, pero voy en el... ¡Ah! Me veo mal Me veo mal Me veo mal Me veo mal Te veo hermosa, Connie ¿Cómo vas a decir que te viste ahí? Te veo hermosa Te quiero Dime, dime que te hago falta Mira, yo no tengo que envidiarle a la Connie Porque mira Y si ella tiene ojos azules, yo tengo los ojos marrones Si ella no tiene pechugas, yo tengo pechugas O sea, ¿qué onda el cristal con la perla? Como que la he visto una vez, ¿sí? Como que anda como ¡Ay, salgamos con la perla! La perla, la perla y me pregunta todo el día por ella Específicamente, ¿qué te llamó la atención? ¿Me encantan ahora? Claro, fuera de lo normal ¿Te llama mucho la atención? Sí Pero la quería conocer más Es la que pone nerviosa No tienes unos ojos tan bonitos Gracias, tú igual tienes ojos No tengo ojos Tu forma es como ¿Por qué tenía que aparecer esa gitana? La detesto ¿Nicolá? ¿Nicolá? ¿Cuándo llegaste? Supongo que vienes a contarme que ya fuiste a los nuevos estudios, ¿no es cierto? Sí, por supuesto Dijo que va a llegar un minuto que no te hay que insistir más Y que tú me vas a decir Mamá, ¿por qué no te preocupaste en mi estudio? ¿Entonces qué te importa a ti? Oye, si ahora yo me voy a la playa y creo que no tengo ¿Te vas qué? Pero Nico, ¿cómo te vas a la playa si tú vives de vacaciones? Ya, María, ¿te vas a irme a la playa? Nico, persona que me ría, pero ¿sabes qué? Entonces, ya, te la pedí sarcásticamente ¿Cuánto quieres? A ver ¿Puedes ser 10 de... ¿Sabes qué? Te lo pedí sarcásticamente Pero si tú no me dais ni uno ¿Entonces qué te importa lo que yo haga? Si no, yo contigo ¿Qué ejemplo le estáis dándole a tu hermana? Si tú haces lo que querías en la casa No respetáis nada, ninguna cosa Y también esa pinta, Michael El corte de pelo No me gustan los pantalones No me gusta cómo te peináis No me gusta tu pelo No me gusta el corte que está así Oye, ¿y la Connie? Eh, no sé Está en su casa Te concentra What's up? Oye, ¿y la Connie? Eh, no sé Está en su casa Te concentra What's up? Oye, ¿y la Connie? ¿Pero qué onda? ¿Qué onda, mi heroína? Parece que la Emma reina Yo quiero ir con la perla Si viene pasando la que me podía abrir puerta Que me quiero ir Mmm, la perla tiene muchos atributos Muchas cosas buenas Que otras no tienen ¿Quién es a pedirme plata para la playa y para encima? ¿Quién te ha pedido? Fue sarcásticamente Me estáis preguntando por los estudios Y no te respondí esto Y creo que no tengo derecho a respondértelo Es porque si tú no te me estáis dando plata No me estáis manteniendo Y yo te tengo que arreglar Alguna explicación Bájame el tono Se supone que tú vas a trabajar ahora Vives de vacaciones ¿Cuál es la idea? Nico ¿Qué otro que haces el último? Nico ¿Nico? ¿Cuál me da rabia? Uy, alguien se me Vengo y está con la perla, ¿cachai? Igual la perla como que se los jotea Igual puta me da celo Por primera vez La vida real Ahora yo me quiero cambiar ¿Y esta cámara si la vendimos? Bonita Es una serie de televisión Déjate de pintar el mono Entra al doctor que te va a hacer bien Perla, tan real como tú ¿Y eso va a quedar ahí? Sí, mira, la cámara va a quedar acá Hola Yo soy Perla Y tú vas a ser mi amiga Wendy Tú vas a vivir conmigo acá La primera serie de la vida real Oye, Juana Estoy curado Las cámaras lo seguirán a todos lados ¿Y cada uno va a tener esta? Sí Esta va a ser mi cámara La que voy a vender después de terminar Esta es mi casa Que estamos remodelando Que dijeron que van a poner otras luces Unas cámaras acá Ay, te pusieron la cámara acá Bien, a ver que vean Todo lo que es así ¿Cómo te portáis? ¿A esta cámara puedo venir a acusar yo? Que yo ponlo ahora Oh, tía, no te peguen delante, cabra Bueno, chiquilla Aquí, Patau Somos los más ranqueados Y a tus cangri Dach ¿Se compraban a quedar ahí siempre? ¿Versé? Sí, es la que me pasó el canal Va a registrar todo lo que yo haga En los próximos meses Siempre vamos a tener que andar con ellos Entre vos Siempre van a estar a los niños Con nuestros Sí, con todos Iba a servir la camarita, amiga Porque tú te preocupís más de tu pie Es ordenada Oye, además, solo un día Sí, pero va a siempre dar de no Ya, pues te dije que me dara Y desde arriba Que me veo gordo Va a salir en la tele Y todos van a ver tu vida ¿Cómo te cortáis? De mal No me cortáis ¿Cómo eres de irresponsable? Por eso yo acepté esto, mamá Para que cambies Los protagonistas son personas como tú Hola Pero córtalo Oye, gallo Escoge que se ven bien mis pechugas Ya me estás silenciando Me estás dando miedo ya Sí Me estás dando miedo ya a esa cámara Uy, qué miedo Va a estar mirando todo el rato ¿Cómo le falta cuco ese? Bonita la falta de allá Qué emoción Que bolí, se bolí Son separados Y mi papá todavía no le cuento esto Soy medio bipolar Soy medio trancado Soy medio raro Igual me van a venir mis cinco minutos Que voy a querer agarrarte la cámara Y me voy a querer No hay cámara acá, ¿verdad? Si quieren cámara en el baño Ahí otro pez Entonces, ¿sabes? No, y siempre nos van a seguir Pregate Mira Mira Ahí te lo metieron Aló Oye, Seba, párate Sin minuto te van a estar grabando Siempre tienes que estar sentado Sin hacer nada, párate ¿Vas a andar todo el día con esto? Sí ¿Quién cambia la fila? ¿Todo el rato graba? Sí, vos, todo el rato graba ¿Y siempre con esto? Siempre con esto Siempre, siempre Siempre No te paga A ver Multima el que se va a ir Oh, no. Oh, no. Oh, no. Se va la batería, no tenemos la culpa. De repente se va la batería. ¿Por qué los pechugas en cámara sean mejor?